Estaba saliendo bien chevro el video wey Dame un chancecito, dame un chancecito de que le meto aqui Como asi? Bueno es que asi esta bien Vamos a darle pez rapido Quieres quitar el wallpash? Si, llegaste muy tarde Quisiera ver una de 400 Berro, sera que le damos 400 Víctor? Vamos a darle pez Si, planqueamos mucho y este... A mi no se que me paso Ah, eran 6 luces del AK wey Si wey Eran 6 luces wey Y pense que eran 5 y me adelanté y palovic Venga, sera que monto un café? Avísame, dale wey Avísame contigo Hay muchas veces aqui que estoy viendo una venda Dejame ver, dejame ver en stick invocaciones para meter La dego Cuanto esta? Mete todas las del monito Si, si, si Activa Lancing Hates Estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo El Stomach Esta, esta, esta Si quieres puedes colocarlo Sin tiempo, mira no tenemos tiempo Tenemos Pathfinder Golden Path Ajá Refresh No, no me sale No, no me sale No me sale wey, todavía Yo voy a dejar switch hermanito Estamos hablando Te la aplico Suazo A ver que hay A ver que hay Pam, pam, pam No controles el área de Saúl Ahí esta, ahí esta, ahí esta, ahí esta Bueno, si Si, mas safe Eh, ahorita vamos, vamos a empezar con, mira vamos a empezar con el cocodrilo Luego con el Kefri Si Y de ahí agarramos Overlord Y podemos hacer Aka o el Mono Si quieres Nada, tranquilo El Aka y el Mono al final Te parece? Como tu quieras Ah mira, llévate poco switcher loco No te lleves tanto Para llevar mas restores Relax, vamos Eh, llevo una combat normal Y te potea Te potea Eh, pociones normales No, no divines Es que yo no llevo divines No, ay loco ya va Mira, ahí sale la divines Cono, me va a quitar el tiempo Será que entro y salgo ya No entra Osea, tengo que volver a potear wey Ya va, pero cálmate loco No había dicho que poteara Bueno, hermano Tu no me estas dando la plata Bueno, si me estas dando el split Este Para comprarle mis pociones, vale? Listo, ese me acabo el tiempo de la De la divines Si que poteate Pociones normal Osea, ranking y Y combat Yo nunca llevo divines para allá wey Porque al final Porque al final lo que yo busque Yo si yo evine Busco y desbloquea Primero la verloja La desbloquea la verloja Siempre dropee una pocion de 3 De 2 Necesariamente Ah, la tema es que no tengo bastion Para tomar una bastion Pero bueno Para que? Para que? Te esta boteando la super combat Va a hacer lo que te mete la defensa Te va a dar lo mismo que el range Vamos Tengo miedo wey Porque aqui tengo un poco de slack tambien Entonces Empezamos con el capadrilo Ay manito No me venga usted con eso Mira que Laka va a quedar como nivel 5 Asi que O quieres dejar monos de nivel 5? Monos nivel 5 Laka no joda O quieres dejar Laka nivel 5? A mi me da igual la verdad Espero Tu sigue Tu sigue Tu sigue Tu sigue Solamente lo tuneo Solamente lo tuneo Solamente lo tuneo OUCH OUCH ¿Dónde esta? Yo decía Porque me faltan unas restores Vale? No puede ser wey Que te olvido ahora Te odio No 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 La adivine wey Pensé que Mira Que cagada loco Tomate una Una super combat No tiene? Si pero yo hablo de la ranking Osea se me acaba Uish Ya quedo suavecito Asi que relax Es Chuazo Chuazo fun Chuazo fun No pero la adivine Esta tomate en range Tambien No me tome adivine nada wey Osea la adivine de la raid plus a No te afecta en range No 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 Si esta bien Esta bien Esta bien Esta bien Es que sale al tiempo Si si Te afecta los stabs De No se lo rapido Te afecta los stabs De De mele nada mas Si Uff El boss Lo destruye aun Yo estoy aqui de adorno Ya no movete wey Si No te muevas me loco el barrague wey En serio Que te da miedo un plotter Loco, a ti no te han pegado un barragazo de este que tira el mono, el propudrilo de este por lo que te pide. Si, el mono. Exactamente, el mono. Este es el que mete el barragazo. Si sale la kill relax, $4.50. O se tagua el guarapo. O se tagua el guarapo. Se tagua el guarapo. Hable pues. Vamos primero a sacar la casa y de ahí vemos. Mano, esto está hecho ya. Si usted no se me muere, esto está hecho. Te confié. Así me dijeron y el hijo no era mío. El hijo. Falta una ola, ¿verdad? No me acuerdo. Confía. Confía service. Confía nada más. Uy, se lo larga. Me excedí el límite y ni cuenta me di, güey. Por eso tengo marcado el suelo yo. Confía service, güey. Bueno, menos mal que también ella estaba casi muerta ya. Ya con el tibú tú lo... Tú le haces cuatro hijos. ¿La seguimos o qué? Claro, claro, claro. Ya ahí tú lo... No tiene tiempo igual. Tú sabes que las muertes son los sacrificios para... Tú sabes que estamos en... ¿Cómo que? En teoría egipcia. Y en la parte egipcia, tú siempre sacrificabas a una persona para conseguir rares, cosas así, pues. Tú sí eres mentiroso, güey. Güey. ¿Qué estás hablando, Víctor? No sé, pero... Algo así. Tú no confías. Estoy aquí inventándome una, pero... Si supieras que yo he visto más rares con muerte que... Que sin muerte, güey. Cuando le salen a los muchachos, siempre queda alguien... Muerto y rare. Y casualmente al que muere, le sale el rare. Víctor inventando vainas. ¿Qué opinas de todo eso o no va? Te voy a pasar los clips, güey. Te voy a pasar los clips para que tú veas... Parece una cosa... Bueno, el tuqueque de Ícaro. En mi directo. ¿Tú no lo viste? Ícaro murió como dos veces. Y le salió tuqueque. Dime tú, ¿cómo me explicas eso? Pero le afecta en modo positivo porque... Es una cosa ilógica. ¿Quién fue? ¿Quién fue? A... Ah, bueno... Eh... Ayer Antiel con... Antiel con... Con... Con Baldo. Estábamos trío con su amigo en 200. Y le salió rare a su amigo con tres muertes. Tres muertes, güey. Yo juré que le iba a salir la mierdita. Ve. Panca. Yo morí tres veces y me salió tuqueque. Estoy diciendo... Eso es cosa de gixios, güey. Cosa de gixios. Claro, güey. Tú sabes que... Vicky, Víctor, güey. El tuqueque... Como digo, que la muerte solo afecta en el pulpe del que muere. ¡Oh! Resuélvemelo, rápido. Le vas a probar... Ah, o sea, tú no vas a cargar a la de Víctor. O sea, que yo siempre tengo que estar gritando, ¿ya? Resuélvemelo. ¿Cómo? Suásofón, suásofón. Suásofón, suásofón. Easy. Solamente los pruebas. Esperando mi VIP de SMS. A la verga, ¿cierto? Se me olvidó la segunda, pero vamos a ver. No, yo te digo, güey. Baldo... Ayer antes estábamos haciendo trío. Este... Enseñándole a su amigo. Y su amigo tiene una suerte, güey. Pero una suerte. Menos de 20 kills lleva 3 raras, güey. Puro normales. Ajá, empieza lo de arriba, pues. Y... Murió 3 veces. Salió rare, güey. Después al rato me llaman. Porque tiene la... La vaina de que me... Me dicen... Directo, güey. Como que... Ay, loco. Le salió full play, ya. Cuando veo, también, güey. Como con 4 muertes. Otro rare. Felicidades, Nova. Uh, a la verga. Nice, güey. Nice. Felicidades, Nova. Felicidades. ¿Y qué le cayó? Un paso más para pro. Le cayó. Le cayó Mazori casco. Y... A Baldo le cayó... Este... Anillito. Uf, me está pegando un hambre, güey. Pero así... Flickea, loco. ¿Cómo? Que fliqué, loco. El prior, güey. Porque... No, no. Tuviera mi inventario. Claro, moriste, güey. Te... Dropeo... Restore si quieres, güey. Pinche Victor, güey. Por favor. Por favor. Ese era el anillo maldito, güey. Jejeje. Loco, si supieras que ese anillo es muy bueno aquí, güey. Sí, güey. Ese es el que te saca del apuro. Cuando llegue en la staff, pelor. Ah, yo mato, yo mato. Limpio, 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 limpio. No, no, no. El nivel 2 se apura mucho. Limpia, limpia. Loco, estamos en 400, güey. No estamos en 400. Pero si lo vas a matar al melee, mátalo con magia, viste. Marquería. Tú sabes cuando le vas a pegar, ¿verdad? Ve esa verga, loco. No le pego. Lo sigo. En la esquina. En la esquina. Yo voy bajando el bot y tú andas bajando el gusano ese. Loco, ¿me vas a encerrar? No llego, güey. Loco. ¿Por qué haces eso, güey? Tienes espacio que jode, don. Tranquilo. Porque juraba que tienes que tirar los huevitos, güey. Pero se me olvidó que esto es aleatorio. O sea, puedes tirarte huevito como puedes tirarte la mierdita. No. No, no, no. No. No, no, no. Sí, no, no, no. Sí, no, 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 no. No, no, no. No. Confía. Mira que si ya Limpiamos los Los lores Activo Tiene el patch No recuerdo Si tiene Cuida que volo Ya fue Mata el melee El melee El bicho aquel El rango Tu baja el melee Baja el melee Baja el melee Yo me encargo de esto Nada loco Ya te terminé por aquí Va a tener que ir yo Y ayudarlo No entiendo por qué yo Si elegiste Y tú no ¿Cuántos ¿Cuántos subiste Estás trayendo? Cuatro De magia Leto Ahí fue Reacción 3.4 Me pega Me pega Pinche víctor Pinche víctor A la madre No vi que se iba a morir Va Va Me enamorizo yo ¿Por qué te block Fury Hasta que no me quiere curar? Hermano Ni uno ¿Y el staff ¿Para cuándo? Ve Me curó dos Jajaja Bueno ahí me curó el gueto Ya Oh si manito Easy ¿Quieres algo? Dios mío Estoy sobrado No Estoy bien Estoy bien Estoy bien ¿Quieres uno de los retores Por si acaso? Estoy bien Estoy bien Estoy bien Tranquilo Ok Ok acá Acá es level 4 Cuatro O sea Tira 6 Stay loose Stay loose Stay loose Brian Acuérdate 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 Dios mío Porque ni siquiera puedo aplicar La de Richard Colócalo aquí Nada más Ese acá va a estar feo Un poco Un poco Esperemos a ver Que pedo Güey ¿Por qué? A mi el chat No me No me anda Güey Conectándose al chat Ok No me sale que el último mensaje es de Mootsuite No pero me escribieron aquí Caro no ve Aquí en el privado Ah ya 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 Ah está ahí Caro viendo el director Sí, 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 sí Va por aquel lado Por este lado Colócalo bien Oíste Que lo colocaste mal Ese va por aquí Güey Relájate Me había terminado de colocar la Voy a hacer el butterfly loco oíste No, mi hijo Yo lo corro No te lo ocupe No, quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto No, no, no Que llegue primero Que llegue primero Que llegue primero Pero me lo haces bien Te veo como asustado manito ¿Qué pasa? Nada está dejando que llegue completo hacia abajo Loco déjame hacer la vaina loco ¿De tomate no me voy a verlo? Claro ¿Quién le está bajando todo soy yo? Está de adorno ¿Qué pasa, Fum? Los ticks no me cuadran Son seis luces Son seis luces Son seis luces Son seis luces No me te olvides Loco es más rápido eso, ¿viste? Claro Holy Rango, rango Uy, 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 uy Ah, bueno No, Víctor, come, 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 come Que eso va a aburrir vida Loco, come, por favor No, y es que casualmente Le di click Para que se moviera Para otro lado Y no lo hizo, güey Más o menos ¿Por qué no? Son seis luces Son seis luces Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Una vuelta completa Ah, no Pues Odioso Quédate Léjate Uy Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tres Quédate Cuatro Quédate Cuatro Quédate Cuatro Cuatro Pues Cuatro 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 ¿ Có感じo Casi mis cliqueos Le di click abajo de él Y casualmente le volvió a dar click encima Le pegaste un VGS al de rango No importa, igual los efectos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Todos los enemigos que... Ejemplo, tú le pegas una blupa y así en mel, en lo que sea Igual te vas a curar Sí, pero no un VGS Sí, también aplica, también aplica Todos los ítems que tengan efectos especiales Ejemplo, sanguinesti y cosas así Aplican así tenga la defensa contraria Excepto a una persona que sea así PVP Pues ahí sí no aplica Ponte el siempre mío Me separo, me separo Eh, pues pegale aquí el VGS este Coño, relax, relax Rango, 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 rango VGS de rango Aprende eso Independientemente del play que tenga el enemigo Si hace el efecto con la blupa Igual con la sanguinesti Con la... Con la bonedagger Con todo Ah, bueno, pues Ay ¿No te da cuenta que lo estamos pegando como que más seguido? Que bello cuando se queda así pegado 1, 2, 3, 4, 5, 6 Loco, no le estoy diciendo el PSOE Oh, fuck Loco, me quedé buggeo mentalmente No sé por qué No sé qué me pasó, güey Tranquilo, tranquilo, tranquilo Estás controlando, mono Eso me alegra En AK no se nota tanto el nivel Solamente cuando... Con las luces, pues Ahí sí se nota Por si acaso Vamos a reforzar Suazo, fuck Hay otro detalle Que no puedes ver el hit que le da Cuando está así con un player diferente Ese es otra razón 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Qué es esto, pues? ¿Venezuela? ¿Venezuela? ¿Cómo así? ¿Qué? 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 Si lo haces todo al mismo lugar Esto tiene boulder dash, oíte? El mono Normal Normal No, cuando le pegas los especiales Tú eres loco ¿Por qué? Hay que curarte con el staff ¿Por qué? Controla manito, nada más No sé que encontró mi perro Que está jugando Creo que con una sandalia mía Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mono, tú puedes! Me sobran restores todavía Mono, ¿qué pasa? Tía, che, loco ¿Necesitas algo? No, estoy... Tengo cinco restores todavía Ah, bueno Si te contaron cuánto tengo yo Pero lo que no tengo es brío Lo que no tengo es brío Ah, no Solo hay menos ya en el mono Loco, aquí las piedras son más rápidas Y tenés que estar, no sé A la hito de una vez Tranquilo, tranquilo, tranquilo Quítale Venga, me expliquése en uno No sé cuántas veces O Coño, ibas a eliminar casualmente Que vienes a mí Esa lío tú eres, vale Piso, 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 piso Alcantarilla Bueno, brindame una arepa, vale No seas así Haciendo pasar hambre a uno aquí en el directo, vale Lo dicen que siempre me hace pasar hambre a mí No, vale ¿Qué pasó? ¿Qué salió? Nada Pilar ¿Qué? 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 Pilar Te lo digo más flojito Y va a pasar por donde yo estoy ¿Qué? Primera vez que me hace eso el mono Quédate ahí ¿Qué? 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 Pinche mono, vale No tuvo un monito El mono es feo Tú eres chévere Ve ¿Qué? Ve, 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 ve ¿Dónde veo? En mi corazón Lo tengo yo Ah, bueno Un clic Eso es Cómetelo Dale Loco, si quieres vete curando con el staff, loco Y ya Relax Pilar No, me dio un lag mental Y me comí Un Bomber Vamos Piso 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 Esta es la última Por lo menos ¿Qué? Ya va que quito un beta de esto, listo, cúrame. Pila con el kamikaze. Fui por el pa... ¿Cómo que? Por el Paseo Colón, para llegarte la vaina esa. Esta curate. Ah bueno, tú tienes ella bastante. Ve. Easy. Tómatelo a verlo a... Relax. Bueno, Boulder Dash y Focus. Agarra. Si tienes chance de... Ah, loco. Qué duro. Eh, loco, si tienes chance de... Saca la adrenalina de una vez. Saca la adrenalina, por si acaso emergencia, te la toma. Un solo sorbo, obviamente. Vete al... Cuidado al sur, yo. Dale. Pégale. ¡Ay! Agarra este, agarra este. Súbelo. Dale. Puedo usar la estafarita. Dale. Hay que matar a los changuitos. A-103. Cuidado, cuidado, cuidado. Un golpilla. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Espérate, espérate. Tiene Boulder Dash, oíte. Fique relajado. Vamos a jugarla. ¿Estas oídos muy vencer? Estoy enredado con los switches. Yo solamente dejé los guantes, tengo los mismos switches Me traje nada más el Voy allá, voy allá, voy allá Me traje nada más los barros Voy arriba de nuevo, tráetelo por medio No quiere wey 36 Ahí va, ahí va Listo, ahí está en 6 36 Voy arriba Espérale uno más 34 Listo Se quedaron callados los del chat, vale Estaban viviendo la emoción contigo Víctor Sobrevive por favor Víctor Sigo aquí Bueno, estamos al final muchacho Mata al changuito, mata al changuito Mata al changuito rápido Yo confío en ti Loco la piedra Loco la piedra ahí está el pala la piedra ahí está la piedra Ya confío en ti Confío en ti Sí, manito, te quedan 600 de vida. Tenía el para curarme, pero no me dio chance. Tenía el player bajo. Le iba a decir que murió antes. No me acordaba que yo moría en el coco. Tú puedes, monito, vamos. Ignora esos monos, ignóralo, ignóralo. No, es que labren todos los sarcófagos, ¿eh? Tú no sabes. Si ya no, no tienes que brincar. Ya tú no tienes que caer el DPS. Si tienes los specs, tírale. Bueno, tienen la vida más o menos. No, 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 no. Déjame, 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 déjame. Vaya con Dios, pero. Easy carro, monito. Uf, cómo lo sienta. Se está un gay. Conmigo, bro. Vos final ya. Me hagas un chance por Irina, Víctor. Mucha gana de Irina. Vaya, pero. Yo también me aprovecho a ir a Irina, pero. Bueno, muchachos, voy a ir a Irina y vengo ahorita, muchachos. Ya vengo. Yo también. Me. Voy a ir. Yo también. Gracias. Volví, volví, volví. We're back. Vamos a ir acomodando esta madre. Metemos esto. Tenemos que sacar las ambrosias. Ok, sacamos las ambrosias. Y hay que sacar estos cositos. Ay, loco, aquí estoy. Dale. Uff, hace un frío afuera, Bon. Mira, frío, este, tú le pegas los VGS, oíste. ¿Por qué, pa? Aquí a la vaina está, loco. Adivina. ¿Qué? No compré. ¿Qué no compraste? Nada. Mentiroso, claro que sí. Si no te dejas entrar así, no compras nada. Quería ver tu reacción, wey. Ah, estoy listo, estoy listo. Ya me poté, ya me poté. Yo no, ya, ya, ya. Yo no. Dale, pa. Dale, empiezala. Yo le pego el VGS porque tengo a mi hijo hermano, ¿verdad? El de, el de sobra. No, ya, ya, ya. Quédate ahí. Primero hay que asegurar la cacete muchacho ¿Cómo se va? Dede, Dede, Dede Víctor, Dede Copo ya Copo ya Sepárate Ven a mí Te quiero encima mío No estoy bien concentrado en, no sé Se están congelando las manos Se están temblando las manos Congelando, congelando del frío Aunque así afuera Fila con la sombra, Víctor Cuando vaya a tirar ¿Cómo así? ¿Vale? Este yo creo que no podemos hacerle De tres De dos sentadas No creo Ah, yo creo que no No, tiene mucha vida Si quieres tratamos Vamos a ver Con la bomba La escuché cerca Vamos a tratar Vamos a tratar Tómate la adrenalina Bueno, con el tiempo que perdió No, y con el tiempo que perdió Bueno, se le bajó bastante Maté la vida arriba de 70 La vida arriba de 70 Viste Más seguro de esta vaina Relax, relax, relax Relax Tu tranquilo Yo nervioso, manito Te da la full spec ¿Cuántos faltan? Siete Ocho Uff Bueno, en este se va Bueno, por lo menos Para cagar la VGS Para Para el boss Bueno, en este se va ¡Suscríbete! 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 Uy, creo que no me queda... ...adrenalina Yo sí tengo, yo sí tengo especial No, adrenalina, adrenalina No, no me quedaba Ya pues, modo concentración ¡Zero maricoteo! ¡Suscríbete! Yo sé cuando queden 50 segundos Mucho Uy, ya esa vejita es suficiente aún ¡Suscríbete! 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 Es algo que tú vas a desarrollar después poder hablar mientras estás haciendo las cosas Cuando... ...ten más tiempo haciendo directo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Iquierda, ok Va... Va al medio, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Uh! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.